Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. A tres meses de contingencia sanitaria, el golpe al sector calzado dejó como saldo el cierre definitivo de 25 empresas. Pero ahora, a 11 días de la reactivación económica, el sector enfrenta problemáticas en el regreso a la actividad laboral. De acuerdo con una encuesta, a través de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, mejor conocida como CICEG, aplicada a 107 empresas, el 73% comenzó la operación con menos del 40% de su capacidad. Luis Gerardo González García, presidente de la CICEG, señaló que el escenario sigue siendo complicado. La cifra de contagios continúa en aumento, no solo en la ciudadanía, sino dentro de la Administración Pública Municipal, pues al momento ya han dado positivo 85 funcionarios, de los cuales 62 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Esta mañana, durante la sesión de ayuntamiento virtual, el alcalde confirmó este número de contagios y aseguró que se han realizado 1.333 pruebas, principalmente a los servidores públicos que están en trabajos operativos. Durante esta semana se había confirmado que el área del Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Computo, mejor conocida como C4, era la que reportaba el mayor número de contagios de coronavirus, con 35 casos positivos. Ante los hechos acontecidos afuera de las instalaciones del Hospital General de Subzona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Francisco del Rincón, donde una enfermera fue quemada con un café y amenazada por un derecho habiente, el instituto reprueba tajantemente la agresión que recibió este personal adscrito al nosocomio. El Departamento de Servicios Jurídicos, a través de la Coordinación de Comunicación Social, señaló que ya brindó la asesoría y el apoyo legal necesarios para que la trabajadora interpusiera una demanda ante las instancias correspondientes, en contra de la persona agresora que se observa en el video difundido en redes sociales. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!